Haciendo largos viajes con mis hijos cuando eran niños, siempre preguntaban, ¿ya llegamos? Bueno, con todo lo que vemos que sucede hoy en el mundo, parece que hay tantas desgracias y diferentes catástrofes sucediendo simultáneamente, que con frecuencia en Amazing Facts nos preguntan, ¿son estas las últimas plagas? Es una pregunta comprensible, porque hay algunas cosas devastadoras que están sucediendo en todo el mundo. Echamos un vistazo a algunos de los eventos que están sucediendo. En primer lugar, Jesús dijo en los últimos días, en Mateo 24, que habría pestilencias. Bueno, la mayoría de nosotros sabe sobre el coronavirus. Algunos se preguntan si esto se va a agravar al mismo nivel que la gripe española de 1918, donde murieron entre 30 y 40 millones de personas. El hecho es que hoy día, con los viajes internacionales y la gente que se sube a los aviones todos juntos, es un escenario de propagación muy rápida, donde uno de estos virus se propaga globalmente, especialmente si tiene un periodo de gestación lento antes de hacerse visible. Muchos miles de personas ya han muerto por esta plaga que se propaga en diferentes países. Están tratando de controlarlo. Pero también hay catastróficas consecuencias económicas por esta plaga, porque se está tratando de poner al país de China en un bloqueo económico. Acabo de volver de Australia, el 25% del turismo viene de China. Sí, también las compras que se hacen, los viajes, están impactando en varios países económicamente. Por esto, el coronavirus está teniendo también un impacto económico global. Tendremos que esperar y ver cómo sigue desarrollándose a nivel médico. Pero este no es el único virus. Todavía hay otros virus mortales que siguen saliendo. Todavía está la gripe porcina H1N1. Ahora mismo, por ejemplo, 13 personas acaban de morir en Taiwán. Así que tenemos los virus que están tomando a la vida humana y ahora toda una serie de virus que atacan a la vida animal también. National Geographic dice que algunas especies salvajes han reducido su población al 50% en solo 40 años. También está la peste porcina africana ahora. Hasta ahora no es transmitible a los seres humanos. El 25% de todos los cerdos domésticos del mundo han muerto en los últimos dos años. El 25%. Y en China, 70 millones de cerdos. En China han muerto por este virus y están, pero muy preocupados por este virus, ya que ahora ha alcanzado a otras granjas de cerdos que están infectadas también. Los están matando. Y hay ríos que corren con la sangre de esos cerdos que son sacrificados en Indonesia y China. Porque eso puede incluso extenderse aún más. Este brote de fiebre africana en China ha aumentado el precio de la carne de cerdo en un 600%. Y lo que está sucediendo en el reino animal está afectando de nuevo a la economía del mundo. No es solo la peste porcina y la peste porcina africana. También está la gripe aviar H5N1. Esta cepa de la gripe aviar hasta ahora solo afecta a las aves. Está matando a miles de pollos en diferentes partes del mundo. Y en China también están siendo golpeados ahora. Al ver los cerdos que mueren y el coronavirus en China y la gripe aviar en China, todo esto está sacudiendo a ese país económicamente. Y he escuchado algunas especulaciones que me han hecho pensar. Hace dos años, China comenzó a tomar medidas enérgicas en contra de los cristianos, una vez más, cerrando iglesias y diciendo que el gobierno va a hacer una nueva traducción de la Biblia. Y Amazing Facts estuvo en China haciendo evangelismo público en el 2014, pero ahora allí hay un liderazgo totalmente diferente que está tomando medidas enérgicas contra la difusión pública del evangelio, cerrando sitios web cristianos, prohibiendo la compra de Biblias fuera del país. Entonces te preguntas si quizá el Señor está retirando alguna de sus bendiciones por lo que ellos están haciendo. Pero bueno, luego viene la invasión de langostas y es divertido escuchar lo que las noticias dicen. Cosas como que esta plaga es de proporciones bíblicas o de proporciones apocalípticas. Así que siguen incorporando el lenguaje bíblico para explicar o describir estos ejércitos de langostas que están arrasando las ciudades de África. Diezmando las granjas en cuestión de segundos, miles de millones de langostas que están oscureciendo los cielos. Es como lo que uno lee en las plagas que golpearon Egipto en los días de Israel. Está esto describiendo esa plaga de millones de langostas que se encuentra en el Apocalipsis? No. Yo creo que este capítulo de la Biblia habla de la invasión del Islam de la Edad Media. Pero las otras son plagas de langostas literales. Y no solo están pasando en África, sino también están llegando a China. Luego están los extremadamente extraños patrones climáticos que están ocurriendo. En California hubo alguno de esos incendios más devastadores de su historia hace un par de años. En ese mismo año hubo un incendio en el condado de Mendocino que quemó cerca de medio millón de acres. Fue el mayor incendio en la historia de California en cuanto a la superficie de territorio quemado. Fue la primera vez que registraron un viento de 336 kilómetros por hora en California, con una tormenta al mismo tiempo. Y luego los incendios en Australia. Acabamos de regresar de Australia a finales de enero. Se quemaron 50,3 millones de acres en Australia. Cuando el fuego comenzó a apagarse, unas inundaciones masivas en la costa de oro de Sydney y 150.000 hogares quedaron sin electricidad. Ahora, cuando sopla el viento, tienes a millones de personas que no tienen electricidad porque tienen miedo a los incendios. Es increíble. California está amenazada a ser como un país del tercer mundo, donde la gente corre a las tiendas a buscar generadores y hacen colas para conseguir gasolina porque no hay energía cuando el viento castiga la zona. Ahora, en el momento de esta grabación, hay inundaciones en Mississippi, Jackson. Se han descrito como las más graves y que no tienen precedentes. Y esto está sucediendo alrededor del mundo, en Europa y también en diferentes lugares. Terremotos y volcanes. Creo que fue en enero que el volcán Toll, cerca del volcán de Manila, hizo erupción. Son unos 25 millones de personas las que viven ahí. Luego estaba el monte Merapi, un volcán en Indonesia. Hizo erupción recientemente y está pasando por todo el mundo. Los volcanes parecen estar más activos. Acaban de tener un terremoto en Cuba de 7,1 grados, que se sintió hasta en Florida. En Miami no hay terremotos, pero sintieron un terremoto en Miami. Y eso es inusual, porque yo solía vivir en Miami y nunca, nunca sentí un terremoto cuando estaba allí. Y luego, Puerto Rico acaba de tener una serie de terremotos, uno tras otro, y todavía no se han recuperado de los huracanes. Y luego, en el frente religioso, los protestantes y los católicos continúan marchando hacia esa unidad que creemos que la profecía describe para los últimos días. Ahora mismo, he leído que los protestantes por primera vez están buscando participar en una eucaristía católica, y lo harán en la iglesia de Juan Calvino, en Ginebra, que fue una de las iglesias emblemáticas junto con la iglesia de Wittenberg, en Alemania, para la reforma protestante. Ellos planean que los protestantes tomen la eucaristía católica. Una de las razones de la reforma protestante era denunciar el dogma de la transustanciación, hecha en la misa por los católicos en la comunión. Para ellos, era blasfemo decir que los sacerdotes tenían el poder de crear el cuerpo y la sangre de Jesucristo. Fue un gran debate teológico. Lo bueno es que la gente está tirando la teología por la ventana hoy. A menos que el papa intervenga para detenerlo, y eso ya ha sucedido antes, los papas han intervenido y detenido a los protestantes para que no participen en una misa católica, ya que esto va en contra de la teología católica. Pero no parece que el papa Francisco ahora vaya a evitarlo. Así que eso será otro episodio de la rendición de los protestantes, en pro de la unión de protestantes y católicos y el ecumenismo, que parece estar hallando el camino para la unión de los cristianos, construyendo una confederación que, según dicen ellos, les protegerá contra la propagación del islam, como algunos creen. Pero bueno, también hay una increíble división política en el mundo. Ahora mismo, entre los conservadores y liberales, demócratas y republicanos, no es solo aquí en Norteamérica. No he visto en mi vida el mundo tan dividido como ahora. Acabo de regresar de Australia. Increíble división política por allá también. Y esta es una de las señales de los últimos días. Dice que el amor de muchos se enfriará. Y así la gente se pregunta, Pastor Doug, ¿es este el fin? ¿Estamos viviendo las últimas plagas? Creo que lo que estamos viviendo es toda una creación que gime y clama. Y sabes, una de las plagas dice que los hombres se quemarán en un gran calor. Y donde quiera que voy, la gente ahora habla del calentamiento global. Así que recibo mensajes y la gente pregunta, Pastor, ¿esto es una de esas plagas que los hombres se quemarán con un gran calor? Bueno, yo no creo que la Biblia se refiere a eso. Porque habla de ello es como mordiendo sus lenguas de dolor debido a ese gran calor. Así que va a ser algo mucho más intenso de lo que estamos viendo hoy en día. Cuando la maldad abunda, parece que eso se refleja en la naturaleza misma. Así que creo que estamos viviendo acercándonos a los eventos finales. Una cosa más. Alguien en un correo electrónico no hace mucho tiempo dijo, ¿es verdad que el río Éufrates se está secando? Y sí, es verdad. No creo que sea eso de lo que habla el libro de Apocalipsis. Creo que eso es más bien una aplicación espiritual. Pero es muy interesante que Irán y Turquía están creando tantas represas y absorbiendo toda el agua que corre por el río Tigris y el Éufrates, que Irak está teniendo una tremenda sequía. Río abajo, donde Irak solía tener barcos que navegaban por el Éufrates, y en la Biblia de hecho se le llama el Gran Éufrates, ahora puedes cruzarlo caminando. Así que el Éufrates se está secando literalmente. Algunos dicen, bueno, tal vez esta profecía tiene su cumplimiento espiritual y también literal. Bueno, yo no lo sé. ¿Nos estamos acercando al regreso de Cristo? Sí. ¿Estamos viendo las siete plagas ahora? No. Cuando eso ocurra, la gracia se cerrará.